Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Que se abran las puertas, que se dejen los encierros Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo Respiremos el aire nuevo, que sopla y que llega Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe A salir por las calles y los barrios de este pueblo A llevar la alegría de saber adiós en medio A escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas Que el Señor nos ama y nos trae vida Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Que se curen heridas, que se traigan los ungüentos Que se llenen abrazos, que se salga el encuentro En su pascua que mueve y nos hace visioneros Bautizanos, vayamos, este lío se pone bueno Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Haciendo lío y así por doquier Como en los hechos hoy acá también Pentecostés Tu fuego quema una y otra vez Ya no se puede como contener Pentecostés Nos bautizaste y nos hiciste misión Y por el mundo llevando tu amor Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Salir con alegría Salir con alegría Cristo nos trae vida Cristo nos trae vida